El señor Dani Naranjo, ¿usted es él? Soy el director de la consultoría para los estudios de profundización del canal de acceso a Providencia y también de San Andrés, y hago parte del consorcio ITIC. Otro, bueno, hoy se hizo una socialización aquí con la comunidad. ¿De qué se tratan exactamente los puntos expuestos? La socialización tiene por objeto presentar a la comunidad los estudios técnicos que se van a realizar para obtener un proyecto que establezca una profundización del canal de acceso que permita que ciertas embarcaciones que actualmente no entran al muelle puedan entrar al muelle sin ninguna dificultad. ¿Hasta el momento cómo está avanzando el proyecto? ¿En qué punto estamos? Pues se han hecho los trabajos de campo iniciales que tienen que ver con las mediciones de profundidad, levantamientos topográficos, levantamientos batimétricos. Se han hecho también unos estudios de corrientes en toda la zona del área del proyecto. Se han hecho también unos sondeos básicos de sedimentos de toda la bahía. Y estamos a la espera de iniciar los trabajos de perforación de campo y de sondeos geofísicos para revisar qué materiales son los que se encuentran en todo el área del proyecto. ¿Hace un momento qué estudio se ha realizado en concreto? ¿Qué se sabe del canal de acceso a este proyecto? Pues se sabe que el canal estaba bastante sedimentado porque se ha observado que a la entrada del canal pueden haber 7 o 8 metros, pero a medida que se llega hacia el muelle se disminuye ostensiblemente la profundidad, llegando prácticamente al sitio del muelle con 1.5 metros de profundidad, lo cual pues restringe mucho embarcaciones que no tengan esos calados. Bueno, después del estudio que se realice ahora, ¿qué se espera de la licencia ambiental para este proyecto? Bueno, después, paralelamente nosotros estamos haciendo los estudios ambientales con los cuales el INVIA, como entidad dueña del proyecto, solicitará la licencia ambiental a Coralina. Previamente Coralina nos ha dado unos términos de referencia para la licencia ambiental. Esa licencia ambiental será tramitada una vez se termine el proyecto y obviamente vendrá la consulta previa con las comunidades y los demás requerimientos que establece la ley para que otorguen la licencia ambiental del proyecto. ¿Su balanza sobre la aceptación de la comunidad en este primer encuentro? Pues yo creo que la comunidad tiene la preocupación de que la economía se basa fundamentalmente en la alternativa de tener un buen canal, con embarcaciones que puedan ingresar al puerto y que tengan además la posibilidad de traer más productos a menor precio, por lo cual yo creo que las inquietudes que tienen son en el sentido de aprobar y apoyar el desarrollo de este proyecto.